Cain está deificado. Los clanes cuentan historias sobre él. Pocos conocen la verdad. Una vez fui mortal, como todos nosotros. Soy Rasiel, el primogénito de sus lugartenientes. He servido a Cain durante un milenio. Estuve junto a él y a mis hermanos en los albores del imperio. El don continuó evolucionando. Nos volvimos menos humanos y más... divinos. Cain solía iniciar el estado de cambio para emerger con un nuevo don. Nuestra evolución tenía lugar algunos años después de la del amo. Hasta que tuve el honor de adelantarme a mi señor. ¡Vamos! 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 Por aquella desobediencia recibí un nuevo tipo de recompensa. La agonía. La agonía. Te conozco, Rasiel. Eres valioso. ¿Qué locura es esta? ¿Qué lastimoso cuerpo es este en el que he de vivir? La muerte debe ser una liberación frente a esta parodia. No sobreviviste al abismo, Rasiel. Solo te he evitado la disolución total. Preferiría el olvido a esta existencia. La elección no está en tus manos. Estoy acabado. Has vuelto a nacer. El nacimiento de cada abominación de Cain atrapa la esencia de la vida. Este es el alma que anima el cadáver en el que vivías. Y eso, Rasiel, supone la defunción de Nosgoth. No hay equilibrio. Las almas de los muertos permanecen atrapadas. No puedo integrarlas en la rueda de la vida. Ahora no pueden completar sus destinos. Redímete a ti mismo. O si lo prefieres, vengate. Arregla tus diferencias con Cain. Destrúyelo a él y a tus hermanos. Libera sus almas y deja que la rueda de la vida vuelva a girar. Usa tu odio para liberar sus almas. Puedo hacer que lo logres. Conviértete en mi cegador de almas. Mi ángel de la muerte. Estas puertas alteran el espacio, abriendo un camino entre grandes distancias. Debes visitar otras puertas antes de que este portal se abra para ti. Estas débil, debes comer. Y la vieja sensación de hambre me ha abandonado. No tengo ganas de sangre. Has cambiado. Tu sed de sangre ha sido sustituida por una necesidad más profunda. Te has convertido en un devorador de almas. Para conservar tu fuerza, debes cazar a los espíritus perdidos de los mundos subterráneos y consumir las almas de tus enemigos. Las cinco ma bisogneros se cuidarán. Suscrash, solos, solos, solos. La vomitación La luz ¡Suscríbete al canal! 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 Este portal es la conexión entre los reinos espectral y material. Con su ayuda puedes materializarte y ser visible en el mundo físico. Pero esto conlleva un gasto. Primero has de recuperar por completo la fortaleza. No necesitas un medio para volver a este mundo. Puedes abandonar tu cuerpo físico cuando desees. Sustenta tu cuerpo para prolongar tu presencia en el reino físico. Si no te alimentas o si recibes demasiadas heridas, la frágil materia de que estás hecho se disolverá. Aún eres joven, Raziel. Todavía conservas algunas debilidades vampíricas. La inmersión en el agua, aunque no te matará, disolverá tu cuerpo físico obligándote a volver al mundo espiritual. No olvides que en el mundo espectral el agua no posee peso ni empuje. Se sustenta como si fuera aire. ¿Quiénes son esas criaturas? ¿No los reconoces? Son los hijos de tu hermano. Es imposible. Esas bestias necias y nauseabundas no pueden descender de sangre en óvulo. ¿Crees que el tiempo se ha parado por ti, Raziel? Ha habido muchos cambios desde que abandonaste el mundo de los hombres. Conocí a las debilidades de mis adversarios al haberlas sufrido en mis carnes. Las heridas físicas son efímeras. La carne inmortal de un vampiro comienza a cerrarse nada más abrirse. Los vampiros solo temen a las heridas por emparamiento o con antorchas. El agua quema como el ácido y los novatos son aniquilados con los primeros rayos de sol. Tenía que modificar las tácticas para adaptarme a mis enemigos. asalos y incógnitos. Asalos y incógnitos. Cuando al mundo despertas, apoderá tu vida contra ti, o te verás obligado a seguir. Tus habilidades físicas superan a las que tenías en vida. Puedes incluso mover grandes obstáculos sin esfuerzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El estuario de los clanes reducido a la nada. Tras estos burros se encuentran los Pinares de Nosgoth, la base del Imperio de Kain. Qué humilde parece ahora, hundido en el polvo de su antigua grandeza. Y sin embargo, acabo de resucitar. Parecen haber pasado siglos entre mí, Eugenio, y Moho, a su relación. Este mundo está sacudido por cataclismos. La Tierra se agita para quitarse la pestilencia del Imperio Manasitario de Kain. El destino de este mundo fue decidido en un instante por un único hombre. Al no querer sacrificarse para restaurar el equilibrio de Nosgoth, Kain condenó al...